¿Cuál fue su llamado a vivir este ministerio? Yo con mi familia, pues me arrimo a mi sacerdote, mi párroco, el padre Eduardo Zapata, y le pregunto después de que tú ya me conociste, ¿verdad?, que me recomiendas para poder servir mejor a nuestro padre Dios. Y él me manda con el diácono Francisco para que me dé los pasos a seguir para entrar al instituto. Y después de toda la trayectoria de estudios, materias que llevamos, talleres, pues finalmente estamos llegando, gracias a Dios, a la ordenación. Desde muy pequeño tuve una figura sacerdotal en un tío, hermano de mi padre, que en paz descansa en ambos, él era de Guadalajara. Con el tiempo mantuve siempre la idea, ingreso al seminario en dos ocasiones, me retiro por cuestión personal, hacia mis 20 años de mi segundo ingreso. Pero no me despego de mi parroquia, sigo sirviendo y trabajando por ahí por la obra de Dios. Pasa el tiempo, ya conocí el diácono permanente y ya hasta los 43 años me decido ya ingresar. Hago una entrevista con el director de aquel tiempo, el padre Javier Vivas. Entonces, me acepta, me marca por ahí que por mi condición de soltero célibe, pues era ya ingresar y estudiar o salir y casarme y volver después. Pero dije, no, pues ya, ya es el momento para dar mi vida a Dios y a servicios. He andado aquí, creo que es el mejor momento. Y me hizo la formación en agosto de 2015 y terminamos en junio pasado y esperamos ya el tiempo con mucha alegría, pacientemente también y mucha oración, el tiempo de la ordenación, pues que ya está muy próximo. Al ordenarse, reciben por parte del Espíritu Santo una fuerza que les ayudará a brindar un servicio al obispo y a la comunidad en general. Este servicio lo ofrecerán en tres pilares fundamentales para la iglesia. La predicación y el anuncio de la palabra, el servicio en la liturgia y el apoyo y la atención a los más pobres y necesitados. Creo que en general las tres, pero la principal de ellas es el servicio al prójimo, a la caridad. Tengo la experiencia marcada en la parte de misiones, que es donde realmente uno trabaja por los hermanos. Y creo que en el servicio del diacuanado, el ministerio, creo que es la principal que yo me quiero consagrar y dedicar con mucha entrega. Pues al necesitado, llevándole comunión, buscándolos a los que están más alejados de nosotros, no en distancia, sino en espiritualidad. Esa es una y la otra sería el servicio en el altar para ayudar a la comunidad. Este próximo viernes 5 de marzo a las 6 de la tarde, 13 hombres elegidos por Dios recibirán el orden de diácono en modalidad permanente en la Basílica de Nuestra Señora del Roble por manos del arzobispo de Monterrey. A nombre de mis hermanos, futuros diáconos, también un servidor, me pongo sus órdenes, igualmente ellos, para servirles en lo que se refiere al servicio de Cristo, de la Iglesia, en alguna comunidad que estemos por ahí asignados, donde estemos, cuenten con un hermano que estará en oración por ustedes, y también con un servidor que esperemos tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo para servir. ¡Gracias!